Desde el Hijo del Rayo, un saludote y hoy estamos súper contentos porque vamos a platicar con alguien. Creo que en realidad es como nuestra cuarta entrevista, pero esta me gusta mucho porque va a ser muy interesante respecto de lo que pasa en el país. Hay gente que tiene el talento y la creatividad para solidarizarse y apoyar todo lo que está ocurriendo. Una de estas personas que, bueno, hay mucha gente quizás del Movimiento de Regeneración Nacional, más en la Ciudad de México, sabe quién es ella y yo les voy a presentar algo de su trabajo, pero debo decirles que ella es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es una gran diseñadora, una muy buena ilustradora, pero además es muy buena también con habilidades manuales y es Tania López Montes de Oca, que en Twitter es arroba Tania-Mafalda. Entonces, ella hace unas cosas que ahorita van a identificar. No sé si han visto estas sirenitas que andan por todos lados o algunas cosas alusivas, muy particularmente como esta Ayotzinapa. Pero, que es interesante, que ahorita lo vemos en este tamaño, como esto de Tajamar, ¿no? Pero, en realidad, ella lo trabaja a una escala mucho más pequeña. Esta sería como la de enseñar de qué tamaño son las sirenitas. Es un trabajo muy famoso tuyo, Tania. ¿Cómo se te ocurrió empezar a sumarte con este tipo de cosas a lo social? Pues siempre he estado involucrada en movimientos sociales. Siempre había intentado hacer carteles, había intentado hacer ilustración, pero en realidad nunca había encontrado el material que me permitiera explorar mis habilidades. Y finalmente encontré esta arcilla, que es arcilla polimérica, con la que hago la ilustración. Y se me hace súper fácil hacerla chiquita. Entonces, con esta base hago los carteles ya más grandes. ¿Cómo surgió esta idea de que una sirena dedicada a ciertos temas? Porque, por ejemplo, está esto de Tajamar. Entonces, ¿cómo empezaste a crear esta idea de que esas sirenitas significaran? Y además tiene un nombre en especial este tipo de movimiento creativo. ¿Cómo le denominas tú? Las sirenas sí existen. Las sirenas sí existen. ¿Cómo surgió? Pues en realidad es un ejercicio propio y de una invitación de otros amigos diseñadores que hicieron una marca que se llama Cuarto de Máquinas. Ellos hacen ilustración, hacen libretas, hacen tazas. Y entonces ellos me decían, hay que hacer algo que sea tuyo. Haz algo que sea tuyo. Haz algo que tú seas tu propia jefa, digamos, como empezar a autogestionar la chamba. Estuve trabajando en oficinas como diseñadora. Estuve trabajando en el gobierno del DF. Y de pronto eran muchas horas por una paga, la verdad es que muy, muy poca. Y no era realmente explotar lo que yo quería decir. Yo tengo muchas cosas que decir. Quiero hablar sobre el feminismo. Quiero hablar sobre la lucha de las mujeres zapatistas. Quiero hablar sobre Tajamar. Quiero hablar sobre Ayotzinapa. Dime tú en qué despacho de diseño me iban a decir. Sí, haz el diseño de Ayotzinapa. Pues en ninguno, ¿no? Claro. De pronto fue como eso. Yo quiero autogestionar mi tiempo. Quiero estar con mi familia. Quiero... Y un poco respecto al spot que decías. ¿Cómo le hacemos para ser felices? Yo creo que este es un paso para ser felices. Hacer lo que te gusta. Hacer lo que te gusta. Decir lo que quieres decir. Y no estar atado a... Tienes que hacer la fotografía de... Esto es increíble porque al final de pronto resulta que nos gusta hacer cosas que son creativas. Pero que tienen un sentido muy profundo. O sea, esto no es hacer por hacer. De que tú te sientas... Ah, yo lo hice. No. Estás diciendo algo. Es un discurso que a veces es muy fuerte. Tienes aquí la tortuga de Ayotzin. Que es símbolo también de todo esto. Que por ejemplo tiene su estrellita roja. O sea, tiene una carga de significado muy fuerte. Y efectivamente lo que se busca generalmente en la manera de comunicarse, pues lo que es impuesto, ¿no? Sí. Tratan de que no signifique nada. Sino que solamente sea algo que tú veas y se te olvide. Pero tú no puedes olvidar ver una sirena o ver este corazón también, que es muy bonito. O, por ejemplo, ver esto que es el... José Eduardo Bartolo. José Eduardo Bartolo de Ayotzin de los 43. Que esto, pues, recorre las redes todo el tiempo. Entonces, esto dice algo. Entonces, creo que efectivamente la felicidad sí tiene que residir en eso que dices, ¿no? Haces lo que tú quieres, pero tiene un sentido. Así es. Y bueno, ¿qué es lo que tú esperarías que ocurriera con todo esto que estás haciendo? Pues en realidad la difusión, primero, de las ideas. Mi intención es eso, que se hable abiertamente de temas como Tafamar, como Ayotzinapa, como feminismo, como... Y principalmente ha sido así como yo he empezado a hacer esta autogestión laboral, digamos, ¿no? Empecé a hablar de lo que yo quería. Yo dije, un día dije, ¿por qué yo no puedo tener joyería zapatista? Yo quiero usar una zapatista, ¿no? Y quiero usar una comandanta Ramona, porque para mí significa mucho. Y entonces dije, pues, no existe en realidad un diseño de joyería como tal. Sí hay artesanías. O sea, el diseño tiene que estar ahí en lo social. Yo estoy muy, muy peleada, digamos, con las universidades que dejan trabajos de... Rediseña el envase de Lala, ¿no? Sí, sí. Y entonces dices, bueno, ¿y eso en qué va a impactar socialmente si tú estás estudiando gracias al pueblo? Exacto. Entonces yo eso es lo que quiero, como regresar un poco de todo eso maravilloso que me dio mi universidad a la gente. Fíjate que hace poquito fui a ver una exposición en el Museo Nacional del Arte de los Estridentistas, ¿no? Y justo es eso, ¿no? Es el hacer las cosas porque les gustaban, pero que tenían un mensaje muy revolucionario, que de pronto llega a ser hasta un poco cómico, ¿no? Que decía, viva el mole de guajolote. Sí, sí, sí. Pero tiene que ver la conexión con la realidad, con la identidad de nuestro país y con todo lo que somos. Claro. Entonces, ahora, por ejemplo, que encontramos que hay muchos chavos que ya les han impuesto esta cuestión, ¿no? Que no importa si significa o no significa, lo importante es que vendan. Sí, exacto. ¿No? ¿Qué les dirías a todos estos chavos? ¿Cómo les convocarías a que pudieran abrir la mente a lo que está pasando en el país? Creo que lo principal es eso, es pensar, tu universidad la pagó el pueblo. Tu escuela la pagó el pueblo, tus maestros los pagó el pueblo. ¿Tú qué estás haciendo por ese pueblo? Claro. ¿Le estás dando basura? ¿Le estás dando estereotipos de mujeres que no existen? ¿Le estás dando retoques a las fotografías a esas mujeres que no existen? No se vale. Yo creo que empezando por ahí, para mí es como la base, ¿no? Hacer algo que le regrese tantito a la gente. La otra es, sí se puede vivir del arte, sí se puede vivir de algo que te gusta realmente. Si te apasiona, a mí me apasiona muchísimo. Pensé en el tema de las sirenas porque me gustan las sirenas, porque detrás de las sirenas hay una magia interesante. Y porque además, sí, en muchos casos son un símbolo de rebeldía, ¿no? De transgresión. Entonces, pensando en eso decía, bueno, ese símbolo me gusta para decir un montón de cosas que quiero decir. Y sí se puede. Yo tengo un sueldo como de oficinista, digamos, de diseñadora, ¿no? Bueno, vendiendo lo que hago, estoy por mi parte, no tengo que emplearme, no tengo que checar una tarjeta, ¿no? Es mi tiempo. Oye, ¿cómo te va de pronto cuando esto lo ven los niños? Porque se me hace que es un material que también los niños se acercan. ¿Qué pasa con eso con los niños? Sí, pues les encanta. Y justo acabo de hacer un taller de tortugas de Ayotzinapa y les gustó muchísimo el material. Tienen además la posibilidad de hornearlo y entonces queda duro. Y bueno, les encantaba esa posibilidad de traer una joyería hecha por ellos mismos, ¿no? Y por ejemplo, estaban haciendo estas cosas y ellos recibían mensajes sobre qué significaba. Sí, exacto. Sí, las tortugas de Ayotzinapa. Era el taller. Oye, pues entonces sería muy bueno que tú le mandaras un mensaje de mucha solidaridad a los papás de Ayotzinapa. Así es. Porque tú has hecho mucho trabajo también para esa escuela y para sus papás. Sí, totalmente. Yo no puedo decir que entiendo su dolor, pero sí es una empatía muy profunda la que siento por la lucha de las mamás y los papás de Ayotzinapa. Pues sí, ahí está mi corazón. Ahí lo tenemos y yo sí quisiera solamente como para redondear un poquito, porque aquellos muchachos que de pronto están en universidades privadas, decirles que sus papás que están pagando las universidades pagan impuestos. Gracias. Que tienen que responder también a la sociedad por eso. Que no solamente se quede en un discurso que digan, es que son los de las escuelas públicas. No, no es cierto. O sea, yo creo que todos tenemos esa responsabilidad, más los que reciben todas esas posibilidades a través de la UNAM, el POLI y demás. Pero no se les olvide las escuelas privadas que todo mundo chambea y paga impuestos y que tenemos que regresarle al país algo de lo que nos brinda a través del trabajo de todos. Gracias. Tania, muchas gracias. Gracias, Manu. Y de verdad que es súper conmovedor ver todo lo que tú estás haciendo. Creo que nos das una posibilidad de ver vida en medio de toda esta desesperanza. Gracias. Brinda luz en medio de la oscuridad que tenemos en este país. Y pues si hubiera más personas que estuvieran haciendo estas cosas tan creativas, tan interesantes y con sentido real, con significado real, creo que podríamos avanzar mucho más pronto en todas las cuestiones que necesitamos cambiar. Tania, muchas gracias y pues ponte las pilas. Ponte a chambear.